En el informe que se va a publicar hoy vamos a mantener nuestra proyección de producción de soja en 48 millones y medio de toneladas que fue ajustada hace 15 días debido al fuerte déficit hídrico que afectó durante etapas críticas el desarrollo del cultivo en gran parte de la franja central donde se concentra el 63% del área implantada a nivel nacional. Por otra parte también estamos registrando fuertes mermas de potencial de rendimiento, incluso pérdida de lotes en sectores del noroeste argentino mientras que su vecina región NEA está recuperando humedad gracias a las lluvias registradas durante las últimas semanas que llegan a tiempo para el inicio de las etapas reproductivas del cultivo que tuvo que transitar gran parte de los periodos vegetativos bajo condiciones deficitarias. Estas son las perspectivas que mantenemos para esta campaña, entonces se sostienen en 48 millones y medio de toneladas lo que es teniendo en cuenta el factor climático un buen volumen de producción. En cuanto al maíz estamos previendo una cosecha de 25 millones de toneladas, el avance en la recolección es escaso, todavía no alcanza el 10% del área, se ha encontrado ralentizada por las lluvias relevadas durante las últimas semanas y los rendimientos recopilados oscilan entre 70 y 90 quintales en gran parte de la franja central donde están los núcleos productivos más importantes del país. Por último, para el cultivo de girasol, nuestras proyecciones de cosecha se sostienen 3.200.000 toneladas para esta campaña. Los cuadros han transitado etapas reproductivas en muy buenas condiciones en las provincias del norte, principalmente Chaco, que es un núcleo girasolero muy importante a nivel nacional, donde se ha cerrado la recolección con promedios de rendimiento de 17,5 quintales aproximadamente. Y durante las próximas semanas la cosecha va a cobrar gran fluidez sobre el extremo puerto del área donde está el núcleo productivo del sur de Buenos Aires que aporta gran volumen de superficie y que se espera entregue muy buenas productividades gracias a las buenas condiciones de los cultivos que están en la zona. Esto nos permite sostener nuestra proyección de 3.200.000 toneladas. Gracias por ver el video.